¡Eso! 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 Tiene caliente, ¿no? Ventan en la guapría, la guapa del lazarillo Servicio de jacolas, pobre chodito Servicio de jacolas, pobre chodito Servicio de jacolas, pobre chodito San Pedro, por un pie Hay vuelta donde cocina Por su río maravilloso, ruente internacional Por su río maravilloso, ruente internacional Por su río maravilloso, ruente internacional Ya no ha aprovechado que el dejan se lo repitiera A sus buenas barreras la policía Se trasborda en el limón, devueltamos a Morelia. Me parezco a Michoacano. Mis compas son los caminos en mi polo. Mis compas son los caminos en mi polo, el candidato del sur. ¡Suscríbete al canal!